La enorme fisura que extiende África lentamente es también un increíble escenario pletórico de vida animal en el que nuestra especie dio probablemente sus primeros pasos. El gran valle del Lyft, en África, despierta esas sensaciones. El cuadro es inmenso, pero la naturaleza ha logrado ponerle un marco. Los hombres pueden contemplarlo, pero apenas modificarlo, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. En los majestuosos escenarios del Lyft la lección entra por la vista, cuando el ser humano era nómada y pasaba de puntillas por el paisaje, se diría que a la tierra le iba mejor. Ante las esplendorosas llanuras, plenas de vida y misterio. Los animales campan libres, sin que el hombre los confine, en un espacio que no ha sido domesticado por la agricultura ni por viviendas con cimientos. Habría que retroceder milenios en Europa para experimentar algo parecido. En Norteamérica, unos pocos siglos. Pero en África, justamente donde situamos la cuna de humanidad, ese fenómeno sigue aconteciendo. La mirada no nos alcanza en el Lyft. Tiene que disfrutar cada puesta y cada salida de sol como el milagro que son, embeberse de cielo y de horizonte, escrutar la tierra donde aguardan las sorpresas. La naturaleza recupera así el poder espiritual que posee en los cuentos. De pie, sobre una cornisa de 600 metros de alto, se despliega bajo nosotros una llanura verde o amarilla según la estación. Es un paisaje tan regular que podría parecer artificial. Pero su grandeza disipa las dudas. La tecnología no permite abrir canales de tal anchura y longitud. En ese dilatado espacio nada provoca sensación de tensión. Los seres humanos no han arado la tierra ni modificado trabajosamente su faz. Los esbeltos volcanes que han surgido vinculados a la grieta parecen haber estado ahí desde siempre, cual ombligos de la tierra, nacidos por germinación espontánea más que forjados por el fuego. Un collar de grandes lagos ocupa lechos creados por colapsos que hundieron el terreno, pero sólo inspiran placidez. El gran valle del Lyft es una grieta viva que se ensancha cada año. Una fisura que se estira hasta alcanzar una octava parte de la circunferencia de la Tierra y que, con algunas ramificaciones, discurre entre Mozambique y el Líbano. En ella emergen lavas recién gestadas en las entrañas del planeta, que cauterizan y luego revitalizan algunos de los suelos más viejos del mundo. Se dice, y parece cierto, que la gran falla del Lyft acabará extindiendo un fragmento del continente africano. Si la grieta sigue expandiéndose, el mar la invadirá y formará una inmensa isla con la parte oriental de Etiopía, toda Somalia y la mitad de Kenia y Tanzania. Tal como ya ocurriera con Madagascar. En 1893 el geólogo John Walter Gregory, explorando los lagos Naivasa y Beringo, tras recoger y analizar las rocas comprendió que aquel valle no era como los demás. Es decir, no se había formado por el vaciado, grano a grano y piedra a piedra, de los materiales que rellenaban ese espacio, sino por un desplome masivo del suelo mientras los terrenos vecinos mantenían su nivel. Más o menos como si un puente se viniera abajo porque no pudiera soportar la tensión producida por la separación gradual de sus orillas. Había otros valles de ese mismo tipo en la Tierra, pero ninguno podía equiparársele en tamaño. De ahí viene el nombre de Gran Valle del Lyft, Foso, con que Gregory bautizó el lugar. Los volcanes son precisamente el otro gran elemento que configura el paisaje del Lyft. Esos tótems de lava que se alzan hacia el cielo hacen más cosas aparte de entrar en erupción, propician las lluvias, rejuvenecen la Tierra, fertilizan el suelo. La Montaña de los Dioses, el volcán sagrado de los Mesai, es hoy el único activo en Tanzania. Su lava rica en carbonatos de sodio y potasio y muy pobre en sílice, a diferencia de la del resto de volcanes del mundo, mana con la fluidez del agua y a temperaturas insólitamente bajas, apenas por encima de 500 grados centígrados.